Giramos los recursos a través de un convenio interadministrativo con el municipio de Sandoná para los estudios y diseños de la vía Anculla-Sandoná. Mire que ese era mi compromiso, ese fue mi compromiso con este sector, era de tener los estudios y diseños. Y luego con los estudios y diseños uno ya busca alternativas para financiar este importante proyecto. Esa es nuestra intención. Bueno, nos encontramos con esta falla y ahí yo creo que lo propio es sí hacer un estudio geoeléctrico para mirar cuáles son las causas de estas condiciones con quienes digamos están adelantando ya los estudios y diseños pues están también revisando alternativas y por eso voy con la alternativa que ustedes también establecen. Pues si es una viabilidad digamos de manera transitoria hasta tanto tener los estudios pues lo haremos. La verdad toda la atención frente a lo que ocurre con la vía hacia el occidente por aquí también pasa a Linares y es bastante, como le digo, esta es una vía muy importante porque es que aquí el desarrollo económico de este sector es la agricultura y eso hay que hacerlo. Entonces, y otra es por seguridad de los transportadores y todo, pues la vía nosotros decidimos hacer un cierre temporal por las condiciones en las que se encuentran, eso hay que establecerlo, pero también tenemos la obligación de buscar alternativas para que nuestros transportadores y la carga pueda fluir de manera normal. Entonces, aquí estamos haciendo presencia, estamos, como les digo, con ustedes, con una solidaridad por lo que está ocurriendo en el occidente de nuestro departamento y esperemos que todo marche bien, ojalá no sea pues tan complicado el problema y que nos ubiquen las alternativas que sean necesarias. La verdad todos nos vamos a concentrar en esta vía, esa es mi disposición que nosotros tenemos y por eso estoy aquí.